Andalucía Después de tantas historias de PUSH, hoy me piden que abre de historias de luz y que relacione esta frase con Andalucía. Es fácil hablar de Andalucía en positivo porque es el reducto que hay en mi corazón de la luz bella, de un país que lo tiene todo para triunfar, pero tiene todo para ser tierra de acogida, como viene siendo desde hace muchísimos siglos. Yo cuando pienso en Andalucía, cuando pienso en Granada, en mi tierra chica, intento no ver los defectos realmente porque en mi corazón sigue existiendo esa luz infantil que todo lo llena de un golpe de magia y todavía sigo viendo la esperanza de un pueblo que quiere y que lo va a conseguir ser imbatible.